El día de hoy no era únicamente importante porque se disputase el Gran Premio de Italia, porque en el otro lado del charco se disputaba hoy el Gran Premio de Portland. La segunda bola de partido que tenía Alex Palou para cerrar el título de 2023 y lo ha logrado. Alex Palou se acaba de consagrar en esta madrugada para aquí, para España, se acaba de consagrar como campeón, bicampeón de la IndyCar. En una temporada impecable a falta de la última carrera en Laguna Seca. Alex Palou que no lo logró hacer el año pasado, sí lo logra hacer esta temporada y se pone ya en su cuarta temporada en la Indy como uno de los pilotos con más títulos. Con nueve victorias en estas cuatro temporadas que ha logrado, ya está con estos dos títulos. El piloto que más títulos ha llegado a conseguir tiene seis y con estos dos títulos ha igualado a pilotos históricos en la IndyCar. Pilotos de los considerados mejores, que a lo mejor llevan diez años como New Garden, que tenía únicamente, únicamente dos títulos. Alex Palou está rompiéndolo todo en Estados Unidos y ha logrado este segundo campeonato. Y quería hacer este breve vídeo que vamos a hacer, porque obviamente aquí no nos centramos en exclusiva sobre IndyCar, pero es que sobre Alex Palou hablamos bastante. Y no solo por ser piloto español, que por supuesto, también, sino porque desde luego es el mejor piloto en la IndyCar. Y esta temporada ha tenido un nivel sencillamente excepcional. El año pasado ya se empezó a hablar mucho, a rumorearse mucho sobre la posible llegada además a la Fórmula 1, por lo que si ya hablábamos brevemente sobre él, por supuesto, por su importancia también que tiene para aquí, por ser piloto español. Es historia del automovilismo español. Ya lo era únicamente habiendo conseguido un título en la IndyCar, ahora habiendo conseguido este segundo, aún lo es más. Ya hablábamos de él cuando se empezó a rumorear sobre Fórmula 1. Esa unión con McLaren. No nos vamos a meter ahora mismo con el tema de McLaren, lo que ocurrió el año pasado, lo que ha ocurrido este, no nos vamos a meter en específico sobre ello porque no es este vídeo, pero se le ha rumoreado mucho, se ha hablado, le han preguntado hoy, incluso en rueda de prensa, después de conservarse como segunda vez como campeón sobre la Fórmula 1 y dice que bueno, que él si surge la oportunidad, pues desde luego que nunca la ha descartado, pero que él ha dicho siempre que él está muy contento en indicar, ha llegado a decir porque le han preguntado sobre la popularidad de Fernando Alonso y si en España tiene más popularidad, ya que Alonso sí cree él que tiene ese nivel, ha dicho que obviamente no, pero que él, pese a esa popularidad menor, inferior a Alonso, él se queda con los dos títulos de indicar antes que cierta popularidad extra que podría llegar a tener. No sé, ha hablado muchas cosas, me refiero, para que veáis que al final él está contento en indicar y aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones acerca de su futuro. A mí me encantaría verlo en Fórmula 1, pero que es lo que digo, que no quiero hablar al respecto, sino hablar de este segundo campeonato. Eso es historia, como digo, del automovilismo español y se ha hablado mucho sobre él porque es que la temporada que ha hecho es de los mejores pilotos del mundo. Este año se ha puesto como uno de los mejores pilotos del mundo sin lugar a dudas y se ha hablado mucho de ello por eso. Os quería traer también los datos de cuántas victorias ha logrado ganar, de qué posiciones ha quedado. Es que Alex Palou, esta temporada, su peor resultado son dos octavos puestos en la primera cita del calendario y hace no mucho. Son los dos peores puestos que ha tenido octavo. Alex Palou ha quedado tercero, quinto, quinto, ya la primera victoria que la logró en el primer Gran Premio de Indianapolis. El Gran Premio de Indianapolis, no las 500 millas, que es la posición en la que queda cuarto, la siguiente carrera, que fue una lástima logrando la pole. Hubiera conseguido esa victoria y no la acabó logrando, pues por lo que ya sabemos, lo hablamos en su día aquí en el canal. Luego ganó tres victorias seguidas y luego ya llevaba una racha en la que no había conseguido ganar, aunque había logrado un segundo puesto. Luego también dos terceros puestos. Otro octavo, que era también peor resultado de la temporada, junto a dos séptimos puestos que había logrado anteriormente. Pero ya con estos dos séptimos puestos estaba muy enfocado en conseguir ese título y hoy no necesitaba mucho para conseguirlo y aún así sin necesitar mucho. Únicamente necesitaba conseguir superar a Scott Dixon o quedar en el podio. Scott Dixon, que es uno de los pilotos con más títulos en la historia de la IndyCar y aún así hoy Alex Palou, partiendo desde la quinta posición, ha logrado la victoria, por lo cual daba exactamente igual lo que hiciera cualquier otro piloto. La primera bola de partido apareció en el anterior Gran Premio, lo único que sí que era complicado, por lo tanto en Portland tenía altas posibilidades. Para que os hagáis una idea de la magnitud que tiene este título de Alex Palou en la penúltima carrera, para que os hagáis una idea, os voy a poner un poco en contexto por si no sabéis mucho de IndyCar. Y muy sencillo, todos los pilotos puntúan. El sistema de puntuación de la IndyCar es una locura, pero todos los pilotos puntúan. Con que acabes la carrera, vas a puntuar. Hay ocasiones en las que reparan el monoplaza después de mucha reparación y demás, y ya sales con muchas vueltas por detrás de los demás, pero siguen para puntuar. Todos los pilotos puntúan, eso es lo importante. Por lo tanto, con todos los pilotos puntuando, significa también, por supuesto, que el primer piloto se lleva una gran cantidad de puntos. Fácil de saber eso, ¿no? A lo mejor de pensar en eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero ir con esto? Llevaba a la IndyCar 17 años seguidos, llegando hasta la última carrera con el Mundial abierto. Llegando hasta la última carrera con posibilidades de varios pilotos, una vez dos, una vez tres, dependiendo de cada temporada, pero 17 años llegando a la IndyCar con el Mundial abierto hasta la última carrera, con posibilidades de varios pilotos de hacerse con el título. Alex Palou este año lo ha ganado en la penúltima carrera y tuvo posibilidades en la antepenúltima. Eso es lo que ha hecho Alex Palou este año, romper una racha de 17 años seguidos para conseguir este segundo campeonato. Un piloto que no consiguió ascender en la escalera europea para acabar intentando llegar hasta la Fórmula 1. Se tuvo que buscar la vida. Campos pujó muy fuerte por él y él siempre dijo que era un piloto que iba a triunfar. Y ya el primer título que logró era... Me estoy poniendo hasta nostálgico. Ya el primer título que logró, por supuesto, tenía un factor emocional dedicado a Adrián Campos, muy importante. Este segundo más aún. Alex Palou, como digo, no consiguió ascender en la escalera europea. Tuvo que marcharse a Japón. En Japón lo hizo extremadamente bien hasta el nivel que destacó para irse a la IndyCar. En la IndyCar, en su primer año, con un equipo... Bueno, sabemos que la IndyCar, encima, es una categoría súper competida porque los coches empiezan todos desde un punto igual. Luego hay algún equipo que consigue mejorar ciertas cosas, ciertas maneras de trabajar sobre todo, pero generalmente los coches son muy similares. Y empezó con un equipo que no era de los mejores y consiguió un podio ese primer año. Tanto fue su nivel, tal fue su nivel que destacó como para que lo fichara Chip Ganassi, que es el mejor equipo en la IndyCar. Eso en su primer año. En su primer año ya se marcha Chip Ganassi y en su segundo gana el primer título. Luego el año pasado, que no lo logró ganar, pues una desgracia, solo logró ganar la última carrera. Que la última carrera el año pasado fue una de las carreras más dominadas en la historia de la IndyCar, con una ventaja inmensa contra el segundo en Laguna Seca. Y luego esta temporada, como lo estamos viendo, con todo lo que ha conseguido Alex Palou es historia del automovilismo español. Alex Palou es un pilotazo, es uno de los mejores pilotos del mundo y me quedo corto. Y logra hoy, esta noche, aquí en España, esta noche, allí en Portland, esta tarde, logra este segundo campeonato en la IndyCar en la categoría estadounidense. Esto ha sido todo por este vídeo. Simplemente quería hacerlo para informarlo y porque quería yo, por supuesto, hablarlo. No solemos hacer vídeos en exclusiva sobre IndyCar. Sí que os solemos informar bastante sobre Palou y alguna ocasión sobre si hace algo también Pato World destacable os lo solemos comentar. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme los comentarios vuestras impresiones. Por supuesto no será un vídeo con tantas impresiones como lo suelen ser vídeos de Fórmula 1. Además, por la hora en la que se sube, porque probablemente lo suba en cuanto estoy grabando este vídeo, por lo tanto, en lo que lo edite y demás se subirá. Entonces es una hora mala en la que lo suelo yo subir vídeos. Pero yo lo quería hacer. Simplemente quería dejarlo también aquí subido. Déjame en los comentarios quien haya llegado hasta este punto. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete que apoyarás muchísimo el canal. Y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando, diría de Fórmula 1 porque es lo que siempre hablamos. Pero bueno, seguiremos hablando de automovilismo. Chau.